Bueno, yo ya tengo el adelanto de la magnífica colección en una paleta de colores alucinante aquí con Juan Vidal de The Backstay. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Qué lujazo lo que vamos a ver, ¿no? Pues muchas gracias. Háblame de todo ello, cuéntanos. Vale, pues la colección, la fuente de inspiración principal es la danza, tanto contemporánea como clásica. Es representar a una bailarina de una forma un poco más casual o, bueno, algunas veces un poco más excéntrica. Se le ha querido dar como un toque mucho más urbano. El nombre es Aurora, el éxtasis de Aurora y Aurora es por la vea durmiente. Bueno, que despierta un príncipe, ¿no? Bueno, es que pasa de todo con Aurora, ¿no? A nosotras nos despierta siempre un príncipe, con esta colección. Es que ¿quién no quiere ser Aurora? Y estar en una cama hay que vengan a besarte. Ahí está, ahí está. Y que estemos vestidas así, fabulosas. Exacto, con esta especie de pijamas de saten albés. Me encanta. Ha sido como una investigación absoluta todo lo que es el tema del corte al bies. Es una técnica muy, muy, muy antigua, bastante compleja, bastante difícil de confección, pero al final, bueno, pues yo creo que han quedado unas vestidas bastante interesantes. Bastante camisones. Así es, me encantan. Bueno, entramos en una paleta de colores desde el camel, vamos subiendo a los rosa... Mil matices de rosas. Mil matices, y pasamos al geranio para cerrar con negro. Exacto. Estupendo. Sí, una paleta completa. Bueno, una vez más, no sorprendes. Muchas gracias, Juan Vidal. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Hola, soy Juan Vidal, I love Fashion TV España. Hola, soy Juan Vidal. Hola. Gracias.